Veamos qué ventajas puede aportar CC-Link y ETSN a diferentes sectores. En la mayoría de las plantas de ensamblaje de automóviles, lo que se busca es reducir los tiempos de ciclo. Estas plantas también ensamblan muchos modelos diferentes, cada uno con distintos niveles de acabado. Al contar con Ethernet de 1 Gigabit, se tiene la capacidad de manejar todos estos datos en tiempo real, lo que aumenta la velocidad del proceso y disminuye el tiempo de los ciclos. Es importante asegurarse de que todas las piezas correctas se monten en todos los modelos correctos en el momento adecuado. Y al manejar todos estos datos en tiempo real con Ethernet de 1 Gigabit, también se mejora la calidad. La industria de los semiconductores tiene una gran demanda de control de movimiento de alta velocidad para muchos procesos diferentes de manipulación de obleas. Dado que CC-Link y ETSN integra el control de movimiento de alto rendimiento de forma muy sencilla, se obtiene el grado necesario de flexibilidad en la manipulación de obleas. Pero como también disponemos de la conexión en red sensible al tiempo o Time Sensitive Networking, es muy fácil integrar sistemas auxiliares en los procesos. Cuando se trata de aplicaciones como la conversión, el hecho de que tengamos un control de movimiento de alta velocidad integrado en la red significa que se puede conseguir una sincronización muy estrecha en varios ejes diferentes de la máquina. Por lo tanto, esto permite maximizar el rendimiento del material, pero el hecho de que también se puedan controlar muchos ejes diferentes a través de la misma red significa que ahora se dispone de una mayor flexibilidad de diseño para las máquinas, porque ya no se depende de los sistemas mecánicos para hacerlo. En lo que respecta a la electrónica de consumo, está claro que hoy en día hay una gran demanda de muchos tipos de dispositivos móviles. Para conseguir los niveles adecuados de productividad, es necesario tener una arquitectura muy transparente en toda la planta. CC-Link IET-SN brinda la posibilidad de supervisar todos los procesos y la producción en tiempo real, de modo que se dispone de una buena transparencia desde los dispositivos de la planta hasta la nube. En el caso de los alimentos y las bebidas, la seguridad de los productos es probablemente la preocupación más importante, por lo que para garantizarla, es necesario contar con un alto grado de trazabilidad en todos los procesos. El Ethernet de 1 Gigabit de CC-Link IET-SN hace posible el manejo de la cantidad de datos necesarios para ello. Al manejar grandes cantidades de datos en tiempo real, se obtienen mayores rendimientos por turno. En resumen, no importa el tipo de industria en la que trabaje, CC-Link IET-SN brinda una solución a la medida.